Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos en Radio Agricultura, Agricultura TV una semana más junto a Javier Álvarez, que nos acompaña esta semana, y un distinguidísimo invitado, Sergio Muñoz Riveros. Y lo mencionamos con dos apellidos para que quede claro que es Sergio Muñoz. Que no haya confusión. Exacto. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues nada, Javier, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Aquí haciendo, ¿no es cierto?, la pega, reemplazando a mi querido amigo Ignacio Briones, que siempre pone la gara hoy en alta, pero aquí estamos este domingo. Oye, Javier, estamos con un invitado y también a quienes nos escuchan y nos ven en televisión, que es de lujo, conocido por sus columnas, por sus opiniones, por su capacidad analítica de mirar la sociedad y particularmente el debate político. Y bueno, yo, sobre todo diríamos un escritor, ¿no? Aquí tenemos algunos de sus libros, los voy a mostrar. Este es el penúltimo que escribió estado... Penúltimo. 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 Estado de alerta. Sí, sí. El último no lo tengo acá, se llama La democracia bajo asedio. Y aquí unos libros del catálogo de Sergio, Política Escalo Humana, Cuidemos Este País. ¿Cuántos libros, Sergio, ya van a tu haber? Bueno, te contaba antes del programa que hay una prehistoria. Yo publiqué tres poemarios. Eso era lo mío, o creía yo que era lo mío. ¿Qué año estamos hablando de esos poemarios? A ver, estamos hablando de mis años de exilio. Mi primer poemario lo publiqué en Holanda. Yo viví en Holanda siete años y medio. Una edición modesta de poemas escritos después de la prisión en el exilio. Y después regresé, el año 84, publiqué otro poemario en el 86, que se llamó Mar de Fondo, por ahí se encuentra todavía, y el 89, Sobrevivencia. Luego viene un viraje en mis intereses, aunque tal vez ese viraje que se iba incubando. Puesto que yo había escrito artículos políticos en la prensa antes del golpe de Estado, dirigió una revista incluso. ¿Qué revista? En los años de Allende, dirigió una revista juvenil, era de las juventudes comunistas. Se llamaba Ramona. Fue clausurada honrosamente el 11 de septiembre del 73. Por lo tanto, ese interés mío por el análisis político, intentar comprender lo que pasaba, era antiguo. Bueno, y después viene toda esta etapa de ensayos analíticos sobre... Oye, yo quiero leer... Siempre a nuestro invitado en la conversación partimos por una sección biográfica porque es lo más interesante, conocer la vida, la experiencia, la trayectoria. Al final eso es lo que explica, finalmente, lo que nos constituye como persona. Y Sergio Muñoz Riveros es profesor de... Según su biografía, o fue profesor de literatura, y hoy día más bien analista político. Estudió en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Fue prisionero político entre julio del 75 y noviembre del 76. Como lo mencionó, su exilio fue en Holanda. Posteriormente realizó o tuvo una carrera académica, un doctorado en literatura en la Universidad de Ámsterdam, profesor asistente en la Universidad de Utrecht. Y después, como tú señalas, este viraje hacia el análisis político, hacia el periodismo, en los diarios La Nación, Diario 7, La Segunda, hoy día columnista en La Tercera... En La Tercera ya no, en Ex-Antes. En Ex-Antes está de Colón. En el diario digital Ex-Antes. Pero publica en muchos medios, también en el Mercurio, regularmente. En el Mercurio colaborador. Y autor, como decíamos, de una serie de libros hace ya mucho tiempo, en particular del análisis político y la reflexión política, más bien. Sí, ese que tienes allí, Cuidemos Este País, alguna gente dice, bueno, pero ese es 2017, dos años antes de la revuelta, ¿verdad? Y alguna gente ha preguntado, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Viste, viste señales de lo que podía venir? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero, claro, primeras señales, esbozos, intuiciones. No es casualidad eso de Cuidemos Este País. Porque el país había avanzado, avanzado sólidamente con los gobiernos de la concertación, el primer gobierno del presidente Piñera, y después viene la nueva mayoría, el segundo gobierno de Bachelet, que es un punto de inflexión negativa para el país. Y ese libro está dedicado, sobre todo, al periodo del gobierno de la nueva mayoría. Oye, Sergio, y déjame hacerte una pregunta que lo conversábamos también antes de estar al aire. Tú militaste 30 años en el Partido Comunista, fuiste dirigente del Partido Comunista, pasaste por la prisión política, experiencias durísimas de vida, estuviste en el exilio, volviste a Chile, y abandona la militancia comunista y... El 87. El 87. Y hoy día tú te sientes más bien un hombre de izquierda, un liberal. ¿Cuál es tu matrío, familia ideológica hoy? Bueno, esa pregunta me la han hecho varias veces en distintos lados. Y yo me las arreglo del siguiente modo. Apelo a una frase de un ensayista mexicano al que yo admiro mucho, Gabriel Zahid, que frente a esa requisitoria decía, yo soy socialista, liberal, conservador. ¿Qué tal? Socialista y conservador lo puedo entender. Socialista, liberal, conservador. ¿Pero socialista, liberal y conservador? Y la verdad, no es chiste, digamos, porque allí hay una síntesis. Si uno repara en lo que representan esas corrientes culturales, ideológicas, ¿verdad? Hay una síntesis, ¿verdad? Que si uno es capaz de hacerla, bueno, permite mirar con mayor realismo, ¿verdad? La vida de hoy, la vida del país, no pertenezco a ningún partido. Ya tuve suficiente, ya tuve suficiente. Fíjate que la cosa más clara que yo tenía cuando me fui del PC, el año 87, era que no volvería a ingresar a otro partido. Eso era lo más claro. Había muchas otras cosas en la nebulosa, muchas preguntas que contestar. No, además me imagino que la militancia comunista es exigente, ¿no? Muy exigente. No es como la militancia de otros partidos. Claro, casi como sacerdocio. Es una forma de vida. Es una religión, digamos. Claro, bueno, el comunismo tenía mucho de religioso, ¿ya? Había un compromiso muy fuerte, una especie de sacerdocio. Pero se comparó en alguna oportunidad al Partido Comunista con la iglesia y con el ejército como una mezcla de ambas estructuras, diga. Para mí fue muy importante el exilio. El exilio me permitió... En el sentido de ampliar la mirada. Me permitió mirar el país de lejos. Y además en Holanda, o sea, un país occidental. Un país occidental, con mucha libertad. De las experiencias que estaba habiendo, tuve la suerte de llegar a Holanda, un país del capitalismo desarrollado, ver lo que había significado esa historia de progreso de ese pequeño país, ese pequeño gran país, por su desarrollo. Con condiciones de vida de las personas muy altas. Las condiciones de vida, cómo se había producido, ¿verdad? El espíritu empresarial. Los holandeses son comerciantes del alma, ¿ya? Desde siempre. Bueno, país de navegantes. Todo eso me ayudó. Pero me ayudó mucho la crisis del socialismo real. Yo viví en un periodo en que ya se empezaba... Justo el periodo donde... Se empezaba a expresar, ¿verdad? Se empezaba a caer la cortina de hierro. La disidencia en la Unión Soviética. Y además, por lo que leí, ¿usted pudo viajar a los países de la órbita socialista? Pude viajar, pude viajar. Y comparar las dos realidades, digamos. Estuve en la antigua Checoslovaquia, en Hungría, en la RDA, la Alemania Oriental. Estuve en Bulgaria. Oye, alguien me comentaba ayer, en una reunión privada que tuvo, pero que conoció la experiencia de la RDA, de paso, no es que vivió ahí, que el país más opresivo y donde más control había sobre la población de todos los países detrás de la cortina de hierro, digamos, era la RDA. Bueno, la Stasi, ¿vos? Ahí te sabían prácticamente... Era una cosa, pero agobiada. Sabían tu vida completa. Así es, así es. Y haber conocido esa experiencia me hizo, bueno, darle muchas vueltas, ¿verdad? A las creencias, a aquellas cosas en las que uno se apoyaba para actuar en política. Ya, pero tú, entonces, tu trayectoria de vida sí ha venido acompañada de un cambio en tu experiencia y tus convicciones más ideológicas. Hoy día eres, como dices tú, un socialista liberal conservador. Bueno, por cierto... Que es como la historia de la política chilena, porque son las tres grandes vertientes políticas del siglo XX, ¿no? El socialismo, el liberalismo y lo conservador. Claro, claro. He contado una anécdota, ¿verdad?, muy significativa, que está en el libro Después de la Quimera, otro libro que hicimos junto con Ernesto Oton, gran amigo mío. Él vivía en Budapest, Hungría, porque tenía un cargo en una organización juvenil que existía. Él fue presidente de algo así como las Juventudes Mundiales del Comunismo. Se llamaba Federación de las Juventudes Democráticas. Eran las juventudes comunistas, izquierdistas, bueno, de distintas partes del mundo. Él vivió allí, conoció el socialismo real. Y yo estaba en Holanda. Claro. Y viajé varias veces a reuniones en Budapest. Y una vez tuvimos la posibilidad de conversar en confianza, de sincerarnos y compartir inquietudes, ¿verdad? Y teníamos muchas inquietudes. O sea, el minuto de desahogo. Entonces, el momento en que yo le digo a mi amigo Ernesto, creo que tenemos que pensarlo todo de nuevo. Chuta. Y él me dice, ¿todo, todo? Entonces yo le digo, sí, todo, todo. Bien, me dice, porque de eso se trata. Ya era el germen de la ruptura. Claro. Del quiebre, ¿verdad? Y eso, claro, tuvo proceso largo, porque no se trataba solo de abandonar ciertas posiciones políticas, ciertas creencias fuertes, sino también estaban de por medio los afectos. Personales, digamos. Yo compartí con gente a la que le tenía mucho cariño, a la que recuerdo con afecto, muchos camaradas muertos, asesinados durante la dictadura, y a los cuales yo voy a considerar siempre mis camaradas, siempre, ¿ya? Sus nombres están en el informe RETIS. Cuando yo revisé el informe RETIS del año 91, ahí estaban muchos camaradas míos asesinados. Entonces, la ruptura era un asunto que incluía la mente, pero también el corazón. El afecto, claro. Los afectos, todo eso. O sea, hay que abandonar la tribu, digamos. Además que hay una cosa que es compleja, la experiencia, y que yo me acuerdo que a nosotros nos tocó vivirla en el gobierno del segundo mandato del presidente Piñera, con dos casos particulares. Mauricio Rojas, que trabajaba en el segundo piso, y que militó en el MIR, y Roberto Ampuero, que fue canciller, y que militó en el PC. Y ambos, por haber también tenido un proceso de cambio, de reflexión, de conversión ideológica, fueron sujetos de un bullying político feroz por parte de la izquierda. Al punto que, bueno, Mauricio Rojas, cuando lo nombran ministro de Cultura, tiene que renunciar tres días después. Y Roberto Ampuero también sufrió un permanente hostigamiento, porque esa tribu no perdona cuando alguien abandona la tribu. Hay de eso, por cierto, vivir lo mío. En ese aspecto, vivir lo mío, antes. Claro. Antes. La verdad es que mi ruptura intelectual se produce en el exilio. Yo, se podría decir que dejo de ser comunista propiamente en el exilio, en Holanda. Sin embargo, vuelvo a Chile, el año 84, y reconozco filas todavía en el PC. Y la explicación es, sobre todo, sentimental. Claro. Afectiva. Sentimental. Porque era el partido de los perseguidos, de los detenidos desaparecidos, mis camaradas desaparecidos, ¿verdad? Entonces había como un compromiso allí muy fuerte de estar allí. Una pequeña esperanza de que ese partido evolucionara también, cambiara, en un sentido como el del... El eurocomunismo. En un sentido como el del... El eurocomunismo fue muy importante para nosotros. En Italia, en España. Para Otone, particularmente, que tenía un vínculo muy fuerte con Italia y con el Partido Comunista Italiano. Yo seguí la evolución esa, ese fenómeno muy interesante, los documentos del Partido Francés, Partido Italiano, Partido Español. En España, el caso de Santiago Carrillo, que también hace una conversión. Por cierto, por cierto, todo eso nos hizo pensar, nos hizo revisar mucho de nuestra propia experiencia. Sin embargo, como digo, volví allí, participé en el Instituto Lipschus, que a todo esto del año 84 funcionaba legalmente. Y no me cabe duda de que el gobierno tenía claro que allí funcionaba de alguna manera el PC. Tenía una oficina, yo asistí allí en el año 84. Incluso fundé una revista del Instituto Lipschus, que se llamó Cuaderno del Instituto Lipschus, en el año 85. Alcancé a dirigir seis números de esa revista. Y hay un momento en que yo me voy del instituto, porque había empezado a colaborar en la revista Análisis, que fue una de las revistas opositoras en aquellos años. Me siento muy orgulloso de haber colaborado con la revista Análisis. Y algunos de mis planteamientos ya chocaban con la línea del... Oye, vamos a hacer una pausa y volvemos con eso. Vamos a hacer un análisis del PC y la izquierda chilena, porque paradójicamente lo que tú dices que uno esperaría que hubiese ocurrido es que se hubiese producido una modernización, una evolución, y al parecer, y particularmente después del 18 de octubre del 2019, ocurrió justo lo contrario. Así que vamos y volvemos con Sergio Muñoz Riveros. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. En retención, aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en Agricultura.cl. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos en Conectados con Agricultura. Más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Más de 21 años. Más de 21 años. Más de 22 años. Más de 21 años. Estamos de regreso con Sergio Muñoz Riveros en la obra Liberal junto a Javier Álvarez Sergio Muñoz Riveros, ensayista político gradado en literatura ex militante del Partido Comunista hoy día adscrito a las filas del socialismo, liberalismo, conservador según su propia definición y destacadísima podría fundar el partido bueno, y destacado analista y alguien que permanentemente reflexiona sobre los asuntos públicos y particularmente los políticos y probablemente tú eres de aquellos que más ha escrito y has reflexionado sobre el 18 de octubre del 2019 que en un par de semanas más se van a cumplir cinco años de ese episodio tan difícil, tan complejo tan brutal de hecho tú ya has escrito tres libros sobre el tema uno a los pocos meses otro hace un par de años y ahora recién sacaste un par de meses atrás el último que se llama La democracia bajo asedio y no sé qué opinas tú Sergio pero a propósito de lo que estábamos hablando de la evolución que uno pensaba que había tenido la izquierda chilena después de la renovación socialista los gobiernos de la concertación incluso el Partido Comunista que había abandonado esta política como de ser la oposición de izquierda de la centro izquierda y se había ido progresivamente incorporando a la institucionalidad democrática primero a través de los gobiernos la nueva mayoría al parlamento se habían incorporado primero a través del sistema binominal pactando con la centro izquierda y lo que uno vio el 18 de octubre le hace dudar muy muy seriamente respecto a las convicciones democráticas del PC y de buena parte la izquierda chilena entonces te quería preguntar tu opinión sobre eso sobre todo en el caso tuyo que vienes de ese mundo conoces ese mundo y como tú dices hasta cierto punto sigue siendo tu familia quizá una familia distanciada pero con los cuales tú compartiste ruta es un gran tema el que tú planteas un gran tema porque yo estoy convencido que el 2019 no hubo un estallido social sino una agresión directa al régimen democrático creo que el objetivo político explícito fue provocar el caos en el país y derrocar al gobierno del presidente Piñera claramente y funcionó una especie de tenaza una especie de tenaza en la calle las barricadas verdad las bombas molotov todo lo que vimos la barbarie desatada violencia destrucción pillaje y en el congreso acusaciones constitucionales una tenaza una tenaza una tenaza creo que el el aniversario los cinco años que se van a cumplir pronto es una gran oportunidad una gran oportunidad para que el debate sobre lo que pasó efectivamente la génesis la génesis del 18 de octubre se puede analizar en las distintas tribunas que se abran creo que ya empezó eso ya empezó en la prensa ha habido algunos debates en centros universitarios yo estoy invitado a varios encuentros en el mes de octubre ni te digo a cuántos me han invitado a mí claro vamos a estar juntos en una vamos a estar con Roberto Ampuero claro en Finisterra efectivamente entonces yo creo que eso es muy positivo que se abra el debate que se analice a todo esto a todo esto Gonzalo hay un hecho bochornoso han pasado 5 años y la cámara de diputados no ha constituido una comisión investigadora sobre el 18 de octubre se justificaría plenamente verdad si uno piensa por ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos el asalto al Capitolio claro verdad con el balance que dijo bueno hubo una investigación del congreso norteamericano a propósito a ver en estricto rigor la cámara de diputados hizo dos comisiones investigadoras únicas y exclusivamente centradas en investigaciones sobre derechos humanos claro y no han hecho nunca nada respecto a quien quemó el metro como llegó el país a eso como llegamos a lo que llegamos como se quemaron incendiaron los edificios públicos se saqueó el comercio se bloquearon las carreteras básicamente y de donde vino la gran pregunta es de donde vino todo eso que fuerzas se movieron que fuerzas se movieron que fuerzas se movieron Sergio mejor decirlo de una vez verdad de una sola vez yo sostengo que el golpe principal vino desde fuera de Chile desde Caracas desde Caracas le salió espontáneamente no costó nada de Amsterdam no creo yo creo que sí desde Venezuela desde Venezuela porque incluso cuando uno analiza las primeras horas los primeros días después del 18 de octubre todo aquello tenía una envergadura verdad la potencia destructiva de todo aquello que hacía pensar a ver ¿habrá algún partido político capaz de hacer todo esto? no de ninguna manera los partidos chilenos con suerte se gobiernan a sí mismos y van a gobernar la calle alguna otra fuerza alguna otra estructura gremial empresarial o de otro tipo que sea capaz tampoco no aquí tiene que haber mucho más mucho más el estallido tiene que haber sido muy caro muy caro muy caro a ver el ataque al metro tiene que haber costado mucha plata prepararlo y ejecutarlo mucha plata ¿a qué atribuye usted la la reacción política de la izquierda en los días posteriores al estallido? sí yo sé que es disruptiva respecto de lo que ha sido el debate del 18 de octubre esto de apuntar hacia afuera claro como que a alguna gente no le gusta mira los cabecillas del régimen dictatorial que hay en Venezuela ya lo han confesado prácticamente prácticamente en febrero de este año en febrero de este año Diosdado Cabello actual ministro del interior de Venezuela dijo que cuando Sebastián Piñera fue en febrero de 2019 a encabezar una invasión a Venezuela una invasión ¿verdad? en realidad y son más o menos sus palabras autorizó todo lo que nosotros pudiéramos hacer en Chile autorizó o validó todo lo que nosotros pudiéramos hacer en Chile el estallido fue la respuesta del régimen del régimen dictatorial de Venezuela este es un asunto que valdría la pena investigar a fondo yo no sé yo no sé si los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas chilenas han conseguido avanzar en la investigación de la génesis de lo que ocurrió el país lo necesita voy a tu a tu a tu pregunta ¿qué pasó con la centro izquierda? en realidad yo creo que fue muy vergonzoso el papel que jugaron en aquellos días muy vergonzoso porque es cierto lo que tú dices la centro izquierda gobernó la concertación gobernó con sentido nacional con sentido de estado durante 20 años con gran responsabilidad ya y de repente parece que olvidó todo lo aprendido o sea la impresión que me queda a mí es que claro después no es cierto de la de la dictadura actuaron con mucho criterio con mucha responsabilidad con mucho sentido de nación de país pero pero en el estallido como que todo eso se olvidó claro efectivamente porque porque la irresponsabilidad política fue muy grande porque estuvimos a a lo mejor a horas de perder la democracia así es yo creo que el país estuvo en la orillita en la orillita del despeñadero bueno está claro son muchos los elementos verdad que que lo prueban que lo prueban la centro izquierda quedó con una deuda gigantesca en materia de credenciales democrática pero yo les quiero decir una pregunta a los dos porque en tu caso tú has escrito mucho como analista político y tú Javier desde una mirada desde el sector privado pero con claro interés por los temas públicos a mí lo que más me inquieta y me frustra del 18 de octubre evidentemente la actitud de la centro izquierda lo pongo en el top 3 de las cosas más frustrantes puede que haya habido alguna influencia desde el extranjero sin duda pero yo te diría que lo peor de lo que vivimos tiene que ver con nuestra propia naturaleza como sociedad porque cuando se produce un ataque como se produjo el 18 de octubre a la red del metro a la infraestructura pública a los edificios públicos al comercio a las cadenas de abastecimiento lo que uno hubiese esperado es que hubiera un millón de personas pero protestando contra la violencia y el millón de personas que salió a la plaza Italia más o menos da lo mismo más bien lo que estaba haciendo era endosar de alguna manera un apoyo a lo que se estaba viviendo en esos días esta famosa marcha del millón de personas fue una semana después cuando el país ya estaba golpeadísimo estaba en el piso sus instituciones estaban al borde colapsar la violencia estaba desatada y los chilenos no salimos a la calle para enfrentarnos a la violencia sino que más bien salimos a endosarle cierto apoyo a lo que estaba ocurriendo y de una u otra manera yendo detrás de esta idea de hacer tabla rasa con todo lo que habíamos construido en los 30 años anteriores acuérdense que el esuloga no son 30 pesos son 30 años y eso era de lado y lado digamos no fueron un millón de comunistas o caraqueños los que fueron a la plaza Italia fueron un millón de santiaguinos de todos los colores de todas las edades entonces ¿qué le pasó a los chilenos? esa es la pregunta que yo creo que sigue siendo una pregunta muy compleja de entender pero no metamos a los chilenos en general ¿verdad? en un mismo saco porque hubo otros chilenos que resistimos resistimos el delirio pero fueron pocos resistimos el delirio porque del mismo modo el rechazo al proyecto de constitución son los chilenos mayoritariamente ¿te fijas? tres años después claro claro pero aquí hay yo creo que hay un gran tema de estudio de reflexión de reflexión política sociológica cultural los efectos tóxicos de la violencia fíjate que la violencia es capaz de producir ciertas modificaciones del comportamiento de las personas en muchos sentidos en muchos sentidos oportunismo político por ejemplo por ejemplo en el congreso lo vimos todos los parlamentarios estaban aterrados en realidad frente a todo lo que estaba ocurriendo dispuestos a organizar cualquier cosa el acuerdo este del 15 de noviembre bueno tendrás la posibilidad de defenderlo que creaba una especie de segundo parlamento con apariencia de asamblea constituyente bueno todo eso tenía mucho que ver con el miedo que tenían los parlamentarios que todo aquello les pasara por encima bueno pero además lo que tú dices esta sensación que se produce verdad de que a ver un poquito de violencia no nos hace mal es el punto a lo mejor un poco un poco de violencia es bueno para el país se pueden conseguir mejores cosas en la salud en la educación en la vida de las personas tú Javier ¿cómo lo ve ese fenómeno? yo así como dicen que después de la tormenta viene la calma yo creo que Chile tuvo 30 años de calma y por lo tanto vino la tormenta o sea una farra ocurre y lo que aquí creo que ocurrió es que tuvimos un país muy ordenado que creció mucho durante un periodo y que dejó de crecer y eso generó una diferencia entre las expectativas de las personas y la realidad y además esto abonado ¿no es cierto? con una fuerza política nueva como era el Frente Amplio ¿no es cierto? que venía generando un discurso que había penetrado en la sociedad sobre la desigualdad sobre ¿no es cierto? derribar el neoliberalismo y eso yo creo que generó algún grado de adhesión de la población que se manifiesta en este cierto grado que dices tú ¿no es cierto? de apoyo a esta violencia pero evidentemente esa farra terminó y terminó con el rechazo a la constitución y creo que duró y creo que la democracia resistió porque justamente se habían constituido instituciones en Chile y que además creo que el gobierno en el que tú estuviste presente actuó con mucha responsabilidad con mucho criterio porque esto podría haber terminado de una manera distinta o sea cuando ¿no es cierto? se tuvieron la disyuntiva ¿no es cierto? de decir hoy sacamos a los militares a la calle o establecemos una salida democrática a esto bueno ahí las cosas podrían haber sido distintas creo que la democracia resistió creo que se estuvo cerca pero la farra terminó pero esto fue una farra a mí fue una farra fue como esas farras que ocurren inesperadas oye y muy corto pero nos tenemos que ir a una pausa a cinco años de distancia ¿cuál es el balance? ¿hay algo positivo? ¿es todo negativo? digamos que a veces se aprende a costalazo el aprendizaje principal es aquello que debemos evitar a toda costa la violencia es inadmisible en condiciones democráticas inadmisible así es ¿Javier? yo creo que la la elección hay lecciones creo que tenemos que cuidar la democracia creo que es súper importante cuidar la democracia y creo que la política está un poco al debe porque lo que estamos viendo hoy día es una cuestión muy polarizada hay poca construcción de acuerdos creo que creo que la política está aún al debe y por lo tanto hay siempre un riesgo de autoritarismo y creo espero que la política sepa resolver sus propios problemas vamos a una pausa en la hora liberal y ojalá que algo hayamos aprendido después de cinco años vamos y volvemos hola estamos juntos claro juntos todos los días todo el día en Radio Agricultura y en Agricultura TV sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1 en retención aquí en Agricultura y Agricultura TV búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura síguenos en Agricultura.cl síguenos en todas nuestras redes sociales síguenos en Tik Tok como Deportes 921 aquí estamos conectados con Agricultura más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía conectados con Agricultura sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas Somos Agricultura Somos Agricultura ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en la obra Liberal junto a Javier Álvarez y Sergio Muñoz Riveros hemos estado hablando con el espejo retrovisor un poco de tu historia personal de lo que vivimos el 18 de octubre la revuelta como tú le llamabas telestallido para algunos social para otros delictual pero los quería invitar ahora a poner la mirada por el parabrisa hacia adelante lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país como lo ven hay esperanza hay desesperanza si uno hiciera un balance digamos y pusiera una tabla como con las principales variables que rigen el debate público y la convivencia nacional y uno comparara con 5 años atrás diría bueno en materia de crecimiento estamos mejor o peor estamos peor porque ya estamos creciendo menos en materia de expectativas las expectativas están más bajas que previas a las que estaban el 18 de octubre del 2019 en materia de polarización política yo creo que estamos igual o peor de hecho antes de el 18 de octubre habían 15 partidos políticos en el congreso hoy día hay como 25 o sea hay más fragmentación hay más polarización y se ve poca esperanza hay como un ambiente medio farragoso hoy día contaminado más con el debate sobre el caso audio caso hermosilla una crisis terrible en el poder judicial la seguridad pública está en una situación muy muy preocupante muy grave y pareciera que hay muy pocos motivos para mantener las banderas en alto no sé tú Sergio si las banderas sobre Chile las mantienes en alto o está difícil absolutamente en alto absolutamente si hay algo que me me desasosiega es este debate acerca de cuándo fue que Chile se jodió ¿ya? parafraseando Vargas Llosa claro claro cuándo se jodió Chile no no se ha jodido Chile aunque aunque algunos han hecho un gran esfuerzo para que se joda eso es cierto pero creo que tenemos afortunadamente un país resistente vaya que ha resistido resistió el ataque a Mansalva del 2019 ataque alevoso del 2019 ataque a nuestra convivencia ¿verdad? a todo lo construido el país retrocedió ¿verdad? la economía la economía se hundió en el mes siguiente ¿verdad? del estallido resistió la convención la dichosa convención ahí sí que había que ser resistente para resistir eso el país y la pandemia en este medio ese era el delirio el delirio completo el delirio completo y no se trataba solo de de gente inepta desconocedora de los asuntos constitucionales no había 60 abogados ahí en la convención 60 abogados había claro que piensan del modo que piensan porque ellos fueron los redactores de ese proyecto el país ha resistido un ensayo de gobierno el país ha resistido un simulacro de gobierno ¿qué nota le pones tú de 1 o 7 al gobierno actual? ¿qué? ¿qué nota le pones al gobierno? tú eres hombre de número se nota que hay ingeniero un rojo le pones un rojo o un cuachito no, no, no este gobierno es un accidente en realidad en el desarrollo del país que le debe claro estar allí al estallido a los miedos que se generaron al clima este de refundación que se creó las cosas pudieron ser mucho peores es cierto la gente del socialismo democrático ha hecho un esfuerzo ahí para que las cosas no sean tan malas habrá que reconocer aquel esfuerzo de parar goles por así decirlo tapar goles tú estás pensando en la ministra Tová en Mario Marcel por ejemplo por ejemplo Mario Monsalve el canciller no lo sé y tú Javier tu mirada ¿suscribes la mirada a Sergio? no, a mí me encanta escucharle su optimismo pero la pregunta si la suscribes porque la verdad es que yo tengo una opinión un poco más más negativa porque fíjate que mientras no se arregle el sistema político yo vuelvo a insistir que estamos empantanados claro estamos empantanados y y prueba de ello también yo soy ingeniero o ir a los números fíjate que las proyecciones del Banco Central que es una institución bien seria son muy malas y son malas para los próximos 10 años claro, claro el país no crece entonces entonces a mí me encanta el proyecto ¿no es cierto? que tiene Rosario una árbol a la sofofa que dice mira volvamos a crecer al 4% pero la pregunta es ¿cómo? y yo no veo desde parte de la política que creo que es el motor de una nación la sale máquina esto se pueda recuperar yo nuevamente voy a hacerle el llamado al presidente Boric como lo hacemos todos los domingos ¿no es cierto? decirle que probablemente no está escuchando que probablemente seguramente no está escuchando decir oiga haga un esfuerzo por ordenar el sistema político para que puedan existir el campo fértil para generar acuerdos digamos no puede ser que llevemos 10 años esperando por una reforma del sistema de pensiones 10 años esperando por una reforma del sistema de salud y eso genera mucha falta de esperanza en la gente se genera un ambiente negativo y eso se retroalimenta y por lo tanto tenemos una sociedad que está estancada y pesimista digamos es cierto comparto lo que dice yo creo que el asunto principal es la lealtad con la democracia porque cuando se habla de reforma política claro se habla en términos de estructura yo creo que es necesario atacar estos problemas que se dan en la fragmentación en muchas fuerzas políticas poner un umbral para tener representación un umbral de votación para tener representación en el congreso todo aquello pero no sacaríamos nada con que en lugar de los 20 y tantos partidos que hay hoy haya menos partidos si los vicios de la política siguen siendo los mismos los vicios de la política es decir no respetar las normas y los procedimientos democráticos la división de poderes esto de presentar proyectos de ley inconstitucionales por ejemplo por ejemplo los retiros los retiros de los fondos de pensiones todo aquello ¿verdad? parlamentarios que no califican no califican para estar allí ¿verdad? viene el próximo año una elección parlamentaria esperemos que los partidos utilicen un filtro más fino para que los candidatos que promongan sean gente que merezca confianza que tenga credenciales suficientes sobre todo credenciales morales ¿verdad? intelectuales también por supuesto para que se desempeñen bien como parlamentarios de la república no olvidemos a la república por favor hay algunos que piensan solo en su tribu en su partido con el sistema actual y al final el comportamiento humano responde mucho a los incentivos ¿no es cierto? y hoy día los incentivos son perversos porque los incentivos ¿no es cierto? con un sistema ¿no es cierto? con el sistema que hoy día tenemos tú puedes hablarle a tu tribu darle tu mensaje de ser populista saca el 3% de los votos y eres electo ¿no? en cambio entonces lo que hay que generar son fuerzas políticas donde los partidos políticos tengan más poder aunque cueste decirlo y sea políticamente incorrecto que hayan comportamientos grupales ¿no es cierto? y por supuesto fuerzas políticas que el incentivo sea acordar cosas y no ser díscolo digamos partidos leales con la cultura democrática claramente es decir que que sean de alguna manera atractivos para los ciudadanos como canales de participación de eso se trata claro la democracia necesita a los partidos claro pero puede ser que quizá el problema un poco más de fondo que no es solo los políticos son representantes del pueblo y por lo tanto hasta cierta hasta cierta medida son un espejo de lo que es la sociedad tenemos en una de esas los políticos que que nos representan y que y que replican un poco lo que son nuestros vicios y virtudes ¿no? porque por ejemplo en la semana no sé si lo vieron en televisión hubo un episodio muy increíble al frente de la municipalidad de las condes la cámara de comercio chileno holandesa la partida de los tulipanes llegó a regalar tulipanes y llegaron miles de personas y se lo empezaron a pelear a robar y se armó una gresca se armó un conflicto una cuestión increíble que muestra lo peor de nuestra naturaleza entonces mi punto es el siguiente quizá no es solo un problema de los dirigentes políticos que sin duda hay que yo suscribo lo hemos dicho semana tras semana tenemos que tener mejores reglas de la política y un poco lo que hablábamos en el bloque anterior del millón de personas que no fue a condenar la violencia fue más bien a suscribir lo que estaba pasando en octubre del 2019 acuérdense las encuestas de la fecha 70-80% era partidario del estallido la violencia podía ser productiva y de lo que estábamos viendo exactamente esa es la farra mi punto es que quizá el problema es un poco más de fondo y eso lo hace más difícil que es de cultura cívica y de lealtad con la regla de la democracia y de la convivencia porque así como en el congreso nosotros vemos parlamentarios que no respetan la constitución también vemos los servicios públicos funcionarios que hacen lo que quieren con los proyectos de inversión y lo echan abajo de manera discrecional y caprichosa como ha pasado ahora recién con un proyecto de inversión muy importante que una compañía acaba de decir que lo suspende porque en Chile ya no se pueden hacer más proyectos entonces desde los tulipanes hasta el parlamento lo que tenemos en nuestro país hoy día creo yo es una cuestión de fondo respecto a hacernos cargo de que no somos solo derechos somos deberes también y tenemos deberes para la comunidad en base a las reglas que nos rigen y eso es lo que se ha debilitado derechos y deberes y ahí es donde ha faltado la pedagogía política la pedagogía que los partidos en parte pero no solo los partidos la prensa verdad los medios de comunicación las universidades jueguen un papel de fomento de las buenas costumbres del civismo del cuidado del país del cuidado de la república de hacer que la cultura del trabajo la cultura del trabajo esté en el centro de la sociedad la ética seriedad oye y te quiero hacer una última pregunta y con eso nos vamos despidiendo porque nos pilló la hora tú has mirado y seguido y analizado la política durante harto tiempo habrá algún problema también de carencia de liderazgos en nuestras dirigencias políticas sociales empresariales hoy día también muy profundo porque tú dices los liderazgos tienen que hacer pedagogía y tienen que conducir y tienen que mostrar lo que es correcto y tienen que condenar y sancionar lo que es incorrecto hay un déficit entonces puede que es verdad que los políticos del 70 quebraron la democracia chilena pero supieron recuperarla y teníamos líderes y estadistas que tenían otro nivel cultural otro nivel hasta ético uno podría decir y hoy día como que todo se siente se percibe degradado yo no sé si eso es es tan así o tal vez me estoy volviendo viejo yo creo que hay un déficit por supuesto de liderazgo de conducción de educación del colectivo del espíritu de comunidad necesitamos tener espíritu de comunidad para que la comunidad se despliegue desarrolle su potencialidad insisto oye el presidente elwin era un profesor muy destacado universitario en derechos administrativos Ricardo Lago un profesor universitario que fue doctor en economía que tuvo cargos también muy importantes en la academia Sebastián Piñera economista empresario doctor en economía de Harvard en general yo diría Eduardo Frey ingeniero Eduardo Frey ingeniero pero además de buen ingeniero también tuvo una destacada trayectoria empresarial y hoy día uno levanta la cabeza mira al horizonte y que es lo que ve es cierto pero no tiene que ver tanto con los diplomas con los diplomas los diplomas son importantes los títulos profesionales sino la calidad la calidad personal humana moral los valores que se irradian verdad y aquí esta generación universitaria que llegó con grandes ínfulas a la política estoy pensando en el frente amplio y muchos títulos universitarios ni siquiera ni siquiera pienso en la vieja izquierda ni siquiera pienso en la vieja izquierda porque se ha demostrado lo que es claramente claramente la vieja izquierda la izquierda Castro-Chavista está claro lo que es está claro con quién son leales en primer lugar hablo de esta nueva izquierda supuestamente nueva pero con un par de años digamos dejaron en evidencia que sus carencias son de fondo son de fondo no tenían muchas lecciones que dar tenían mucho que aprender y cómo la ve para el futuro esta porque porque el proceso de aprendizaje genera cambio cómo ve a esta comunidad de izquierda joven en 10 años más y eso lo vamos a tener que cerrar en 30 segundos porque nos tenemos que despedir bueno yo confío en la capacidad de aprender de los seres humanos confío en las posibilidades de cambiar cómo no voy a creer en eso yo mismo claro en las posibilidades de aprender y de cambiar podemos hacer un mejor país entre todos muchas gracias y qué bonito mensaje Sergio Muñoz Rivero te vamos a dejar invitado para otra edición de la obra liberal Javier Álvarez ¿algún recomendado de la semana? envidiosa ¿qué es envidiosa? envidiosa es una serie argentina en Netflix muy entretenida de una mujer es una mujer una mujer que está 10 años pololeando es una mujer mayor y a los 40 años ella pensaba que se iba a casar con el novio y el novio la deja bueno no le cuento más pero es muy envidiosa en Netflix Sergio ¿algún recomendado? ¿alguna novela? ¿serie? ¿película que estés viendo? no veo tele casi no tengo que recomendar novelas casi no leo ensayos leo historia filosofía ¿algún ensayo bueno del último tiempo? bueno me pareció interesante provocador incluso el ensayo que escribió Jorge Celume el libro el encargado de la SECOM en el libro Tiempo Mejores Tiempo Mejores interesante leí recientemente también muy rápido en un par de días el último libro de Eugenio Tironi Ajuste de Cuentas se llama sobre Salvador Allende interesante interesante discrepo en el enfoque que él tiene de muchas cosas sobre todo las actuales pero él cuenta cosas que vale la pena conocer vale la pena saber y ahora no tenemos que ir ahora sí que sí Sergio Muñoz Ribero Javier Álvarez muchas gracias nos vemos la próxima semana en la hora liberal chao chau 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 Gracias por ver el video.